con mucha gente. Entonces, es un hombre que estuvo al frente de organizaciones de tenis y al frente de organizaciones de golf. Son pérdidas lamentables para la República Dominicana. Y al cohecho ya en 30 segundos de recordar a Toñito Ramírez, la misma figura, un hombre con la misma naturaleza, con la misma integridad. Lo que más recuerdo de Toñito es que Toñito estaba grabando en el hoyo 12 de Punta Cana Golf and Resort, cuando yo hice mi primer hoyo 1. Y al día siguiente fuimos y estuvimos conversando. Recuerdo de Toñito también que al agregado militar de Venezuela, en el hoyo 15 de la Laguna, él tiró una bola y le fracturó la mano derecha. El agregado militar estaba en manos de la mano izquierda. Quiero mandarle mis felicitaciones. Me cumplió año ayer César Ramón Cuervo Prada, el agregado militar que ha estado en la República Dominicana durante más tiempo. Así como el embajador Berisario Landis, que es el embajador que ha estado durante más tiempo. También le mando mis saludos al actual embajador, un hombre que viene de la clase estudiantil, dirigente estudiantil, un hombre que mantiene lo que es el pensamiento socialista, de igualdad, de equidad. Lo mantiene por completo. Entonces, ese es el pensamiento que se está gestando en Venezuela, que ha costado mucho, mucho esfuerzo llevarlo, sacarlo adelante. Y se ha mantenido, en mi entender, se mantendrá de esa manera. Ok. Señores, nos vamos al cambio y cuando retornemos seguiremos hablando con el ingeniero Alexi José Varga. Adelante. La Escuela Dominicana de Comunicación Moral EDOCO pone a disposición de personas e instituciones un novedoso diplomado en oratoria y maestría de ceremonias y sus cursos y talleres de locución, comunicación oral en el servicio al cliente, protocolo y organización de eventos. Además, cursos de comunicación oral para niños y adolescentes, facilitadores con preparación y experiencia. Para más información, 809-530-2856 y 809-620-2646. Recordarle a los amigos televidentes que este programa se transmite todos los domingos de 12 a 1 de la tarde por Cinevisión Canal 19 en vivo, como todos los domingos. En este momento vamos a continuar conversando con el ingeniero Alexi José Varga, un excelente expositor, brillante, un ser humano valioso. De manera que, Alexi, nos vamos a quedar ahora en el ámbito local. En el ámbito local han estado pasando muchas cosas importantes, tales como la puesta en funcionamiento del sistema 911. ¿Cuál es tu apreciación sobre el sistema 911 en República Dominicana? Sí, el sistema judicial dominicano tiene cinco aristas principales, cinco aristas. Tiene el Poder Judicial, los jueces, la Fiscalía, en virtud del artículo 22 del Código Procesal Penal, que tiene carácter constitucional, la Fiscalía tiene la función de investigación y los jueces, la función de aplicación del derecho, la Policía Nacional, ¿correcto? Que tiene la función de prevenir el delito. Ábreme un paréntesis, Alexi. Ese tema yo quiero que tú me lo trates más adelante. Yo quiero que tú me trates ahora mismo. Tu apreciación o tu parecer sobre el sistema 911 en República Dominicana. Exactamente. Fundamentalmente. Porque ese tema tiene muchas aristas. Sí, hacia allá voy. Ok. Entonces, la Policía Nacional, prevención y represión del delito. Sí. Captura. Después están los legisladores. Sí. ¿Verdad? Sí. El Congreso Nacional, que se encarga de hacer las leyes, de modificarlas, de actualizarlas, porque estamos en un mundo que cambia día a día. Los delitos. Oye, el tipo de delito que tú cometes hoy, tú no, pues los delincuentes. Claro. Delito, para que la gente lo sepa, tiene una definición muy clara. Son tres elementos. Tiene que ser típico, antijurídico y culpable. Típico, porque está tipificado en la ley. Claro. No se puede matar y el que mata, tantos años, en tantas condiciones. Ya. Antijurídico, porque usted hizo lo contrario. Si usted no mata, no cometió el delito tipificado. Es igual que el ilícito. Ese es un término un poco más pequeño que antijurídico. Y culpable es porque usted, Dios le dio la condición de libre albedrío. Usted puede hacerlo o no hacerlo. Si lo hizo, es culpable. Allí hay un delito. Ya hablamos entonces de ese elemento. Y el elemento más importante. ¿Cuál es? La ciudadanía. Ya. La ciudadanía. ¿Qué ha pasado en el sistema judicial dominicano persistentemente? Y lo hemos visto más y lo hemos vivido en los últimos días. Con el tema de la magistrada Cristo Cristo, con el tema de la procuradora del Instituto Nacional, Jenny Berenice Reynoso. Jenny Berenice Reynoso entiende que no le gusta esa magistrada. A mi entender es así. A mí no me gusta. Entonces ya viene. Y yo vi el otro día, hace un año, que puse una cosa contra ti. Y además tú ya trajiste hecha la sentencia que le hicieron en la oficina de culano de tal y etcétera. Entonces, todo eso está tipificado en el código artículo 81. Cuando usted, a los tres días, usted tiene tres días más el día de acuerdo. Un día, desde que usted tiene conocimiento de las pruebas, de todo, va y recusa a la magistrada. Para que el pueblo lo sepa, no se dejen engañar. Entonces la magistrada, como le están diciendo, hace un año, yo la denuncié. Hace dos semanas, usted tenía hecha la... El fallo el día de hoy, no el fallo, sí, o sentencia, aún. El día de hoy. Y otra cosa, no recuerdo. Hace otra semana otra cosa. ¿Qué hace la magistrada Margarita Cristo Cristo? Una profesional de 25 años de tradición jurídica. Oye, una responsable del sistema judicial por completo, una integridad. Yo la conozco, personalmente. Ella dice, no, un momentico, yo se lo declaro inadmisible porque usted tenía tres días para recusar. Usted no me va a recusar hoy. Por lo que... ¿Tú me entiendes? Por lo que ocurrió hace un año. Aquí el código, en virtud del 81, 78 al 82 de la recusación. En virtud del 81 no procede inadmisible. Entonces, la fiscal sale y arma todo un show, se pone malcriada, grita, ¿verdad? Ofende y respeta, ultraja a la magistrada. ¿Qué ocurre ahí? Le ponen una querella. 222, 223 del Código Penal, que en combinación con el 198, me extraña mucho que un profesional de la... Seguramente lo hizo, pero un profesional de altísimo nivel de Carlos Balcácer no haya todavía mencionado ese tema. Todo el que le está encomendado el cumplimiento de la ley y se haga rego de esos delitos y la aplicación de rego de esos delitos, se le aplicará siempre el máximo de la pena. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, ese comentario te lo hago, ese preámbulo, para decirte que de estos cinco elementos, ¿verdad? Antes de este pleito entre el sistema judicial o el Poder Judicial y fiscalía, había uno entre fiscalía y el honorable mayor general Castro Castillo. Castro Castillo. Ah, tú te debes acordar, acordar. Entonces, no, yo te llevo 200 presos y tú me devuelves para la calle, ¿verdad? Yo te llevo 200, se supone que 3%, 4%, son inocentes que vayan a la calle, pero tú me estás mandando 60% para la calle. Entonces, el procurador general, el procurador general, ¿verdad? Arma todo un tremendo andamiaje y se produce un enfrentamiento, ¿verdad? Dentro, no un enfrentamiento a muerte, pero un enfrentamiento, no una batalla, no una lucha, no. ¿Qué quiero decir con esto? Que están los cinco poderes divorciados. ¿Qué ha hecho el 9-11? Ahora sí te respondo concretamente. El 9-11 ha sido lo mejor que le ha pasado a este país. ¿Por qué? Porque los ha llamado a todos a coexistir en un solo punto. Sí, en un solo punto. A esas cinco heridas que necesitaba explicarte para que el pueblo dominicano entienda, los ha llamado a un punto de coincidencia. Usted marca el 9-11, rápidamente la policía pone en acción la acción policial. Rápidamente ya está enterado fiscalía, los fiscales pueden hasta presentarse. Estoy dejando a un lado todo lo que tiene que ver con bomberos, con todo eso. Así es. Las ambulancias, pero independientemente de lo que ocurra, ¿ves? La ciudadanía es quien marca el teléfono porque es quien está en el lugar de los hechos. Así es. Así es. El Congreso es quien aprueba los recursos, el Ejecutivo, ¿verdad? Es quien promueve todo esto desde el punto de vista político, de quien lo aprueba, los legisladores recursos y la legislación de que eso pueda funcionar. Entonces ahora los jueces van a recibir de la Fiscalía y de la Policía Nacional los elementos de prueba, las acusaciones de manera completa. Los testigos son los policías que los están viendo allí, es la ciudadanía. Entonces en cuanto a la represión del delito, ¿qué espero yo? Mi opinión personal, que va a haber una disminución significativa porque estos cinco elementos, estas cinco aristas, ahora están unidas por un solo canal. Así es. Pero, ¿qué otro elemento tiene el 9-11? Usted llama, ya las clínicas privadas han dicho, es por obligación que deben hacerlo, pero las clínicas privadas han dicho no, a quien nos traigan los primeros auxilios, la estabilización de la persona, nosotros lo vamos a hacer. Usted trae aquí una persona que le dio un infarto y nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que esa persona esté totalmente bien. Entonces, siendo responsable, siendo responsable, vuelvo y repito a César lo que es el César. Yo soy leonelita a muerte, rajado. Ese es mi presidente y va a ser presidente en 2016. Oye, es una responsabilidad histórica por la nación que tiene Leónel Fernández Reina, presidente, abogado. Pero a César lo que es el César. El honorable presidente Danilo Medina, con la implementación del 9-11, dio un palo, un palo. Responsablemente. Así es. Así lo es. Alexis, mira, tú sabes que han ocurrido unos hechos medio feos. Fue ultimada a tiro por desaprensivo una joven de AMED. Simplemente para quitarle su alma de reglamento. Recientemente, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es la opinión tuya sobre un caso tan horrendo en nuestro país de esa magnitud? Sí, esta persona no le correspondía ese lugar de trabajo. ¿Tú sabías eso? No le correspondía ese lugar de trabajo. Ella en el cumplimiento de sus funciones, pues me imagino yo iría pasando en una guagua, ve que hay un desorden allí, la gente saliendo del metro, un tráfico, una cosa y se baja. Una dama, primero o segundo teniente, se baja a contribuir, a hacer, a mejorar la situación, a cumplir con su deber. ¿Qué le ocurre? Dos motorizados y en cuenta la muerte. Así fue. Por haber tenido una idea, por haber ido más allá del cumplimiento de su labor, no más allá, porque si tú revisas la ley 9604, artículo 1, que es la ley orgánica de la policía, artículo 1, que dice que están sometidos al poder civil y a la constitución y los tratados internacionales. Y el artículo 2, que dice que tienen como función original y principal salvaguardar la integridad física y moral de la ciudad. Así es. Ella en el cumplimiento rotundo de ese mandato de la ley, encuentra la muerte. Si me da una oportunidad y una llamada, a ver si... Vamos a ver. Buenas tardes, su orden. Buenas tardes, ¿cómo está, mi amor? Diga usted. Muy bien, mi amor. Yo quiero decirle, por ejemplo, la Tintuncú ya no es los mosquitos que están quedando ahí. ¿Me está escuchando? No se escucha bien, yo no estoy oyendo. Hay como un feedback en la llamada, no sé. Diga de nuevo. Que la Tintuncú ya se han quedado los mosquitos, pero no es los mosquitos que traen. Es un virus que anda en el aire. Pero ellos para sesionarlo al pueblo, dicen que el don no es los mosquitos, es una cual está en el aire. Un virus. No es los mosquitos. Ok. Algo como de la chikungunya. Es un virus que viene en el aire. Sí, hay un virus que se llama la chikungunya que está acabando en nuestro país, con todo el mundo. Incluso en el programa pasado nosotros hablábamos y vimos unos reportajes de que en una sola casa habían alrededor de 10 personas afectadas por ese virus. Sí, no, no. Pero la República Dominicana se ha puesto en movimiento. El presidente Danilo Medina, como venezolano, dominicano, pero sobre todo como dominicano, intervenga. Claro, usted es un hombre inteligente, es un hombre, un economista financiero, destiene recursos especiales. Yo sé que ya lo ha dicho, pero métale loco usted a eso. No todos los políticos hacen lo que tienen que hacer. De hecho, muy pocos hacen lo que tienen que hacer. Tenemos tres llamadas en el aire. Le dice, buenas tardes, su orden. Buenas tardes, mis hermanos. Sí, diga. La BPPP de la Banca de Jaina. Sí, diga. ¿Por qué este sistema operativo que no tenemos? Este sistema político y administrativo. Deben bajar esa repetición ahí porque como que no sabemos cuál es la llamada. Siga diciéndome, señor. ¿Por qué en este sistema que no tenemos? Políticos y administrativos, este partido, se le lleva tanto el derecho a los adolescentes discapacitados. Mira, era por cambio a la cédula. Excelente, excelente, excelente. Tenemos que llevar un atenacimiento, oye, y los ricos de aquí que están enseñando cédula por televisión y la culpa de los partidos. A eso le piden atenacimiento. Excelente, mi amado. Es un signo de justina que se convierte en este sistema político. Gracias. Don Pipi, vamos a tratar ese tema en otro programa porque el tiempo va avanzando, pero es excelente tema. Yo primero los voy a felicitar. Sí, excelente, excelente. Este señor ha dicho que a los discapacitados en la República Dominicana, ¿verdad? No se les da un tratamiento especial, no se les brinda el apoyo, o por lo menos no se le dan... No se le da nada. De igualdad. Mira, yo acabo de ver un programa interesantísimo, un reality show que trataba sobre las mentes brillantes de Latinoamérica. Y el que gana es un hijo que no puede ver, no tiene visión, pero que entonces desarrolló una capacidad auditiva de unas condiciones extraordinarias. Entonces era capaz de identificar, ¿ves? Cualquier sonido de cualquier ave que le pusieran. No, porque no, este es el, qué sé yo, el cardenalito, o este es el topial. No, era por los nombres científicos. Oye, una cosa sorprendente, y ganó, ganó 50 mil dólares, si mal no recuerdo. ¿Ves? Y entonces, ¿qué decía él? Yo no estoy pidiendo que me pongan en condiciones especiales. No, denme las mismas condiciones. Él quería ir a estudiar en una universidad en los Estados Unidos y le dijeron, no puede, porque no tenemos el sistema, en los Estados Unidos, el sistema para educarlo en esta universidad en particular. Entonces, fíjate, quería comentar sobre dos profesionales de la política, porque hablé sobre la política rápidamente. Joaquín Gerón, superintendente de pensiones. Voy a dejar que el pueblo juzgue. Cuando ese hombre llegó hace tres años a la superintendencia de pensiones, la superintendencia tenía menos de 100 mil millones de pesos. Lo llamaban el hombre de los 100 mil millones de pesos, pero había 95 mil millones. Al cierre de marzo de este año, tres años después, 264 mil millones de pesos. Lo preña la gestión gubernamental. Lo han sacado y entiendo que está sin funciones. Hasta ahora es el conocimiento que tengo. Ojalá me equivoque. Un segundo hombre. Un segundo hombre. Juan José Vález. En Onati. Oye, vaya Onati. Eso es ir a una oficina. Eso es ir a una oficina de las más prestigiosas, donde se recibe mejor trato y trato más oportuno, respetuoso de esta nación. Al igual que la Cámara de Comercio y Producción de Santo Romero. Sí. Buenas tardes, a su orden. Buenas tardes, mi amor. ¿Cómo está? Bien, diga usted. Bien, gracias. ¿Qué es lo que ustedes digan? A decir, mira, bueno. Buenas tardes, a su orden. Hola, buenas tardes. Sí, diga usted. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está? Mire, nos estamos llamando de Beaza para darle una pequeña información. A ver. Mira, nosotros, los comunitarios, los agricultores de Beaza, compramos una ambulancia de cajón. Sí. Una pol. ¿Qué pasa? Que la ambulancia vino con problemas eléctricos y le queremos hacer un llamado al Ministro de Salud Pública para ver si el gobierno nos vende una ambulancia para nosotros, los agricultores y los comunitarios, pagarle al gobierno la ambulancia mensualmente, porque tenemos ahora mismo la ambulancia de los primeros auxilios en los campos de Aza, que lo llaman los ovillos, en Sonia, que es un campo rico de agricultura. Ok. Y nosotros, tenemos la ambulancia para hace dos años. Ok. Está hecho su llamado. Ya el pueblo dominicano entero escuchó su llamado. Gracias a usted por llamar. Vamos a retirar a otro Ministro de Salud Pública. Claro que sí. Esta gente compró su ambulancia, se le dañó. Dale una manita. Se le dañó eléctrica, dele una mano, tome una acción inmediata, hágale ese favor a la gente de Aza, que ellos hicieron el esfuerzo a motos propios. Dele una manita, Ministro. Usted es un hombre también de quien yo tengo una excelente referencia. Ok. Dele una manita. Ingeniero Alexi, una última pregunta. ¿Por qué Leónel Fernández? Leónel Fernández, porque Leónel Fernández es el gran constructor de esta nación, fue quien firmó el... Primero fue quien negoció el acuerdo Petrocaribe, quien lo firmó, quien construyó la autopista de Los Corales, la autopista de Samaná, Puerto Plata de Río Samaná, la alternativa de Santiago, el oncológico, el edificio administrativo de la UAS, el traumatológico, que entre todos los hospitales son los que obtendrán la calidad más grande de ese proyecto. Vamos a tomar esta llamada. Buenas tardes, su orden. Muy buenas. Sí, diga usted, rapidito. Cuatro años más al presidente Danilo, dice él. Pero después de Leónel, con todo gusto. Y entonces el presidente Leónel Fernández ha construido en su gobierno, en su gestión, la Torre Caney, la Torre de Andi, de Andino, de Andi, aquí en la Tiga de Inter. Entonces, eso desarrolla un país. Y todo eso es un paso de desnivel. Sí. Ah, ¿tú te imaginas cuánto costaría el ají morrón, cuánto costaría el plátano si toda esta estructura no se hubiese hecho? Cruzar de Herrera al aeropuerto, ¿cuánto costaría si no estuvieran los elevados y los pasos a desnivel? Y el sentido contrario es hacia Santiago. Y al este. Ah, entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué trae eso como consecuencia? La movilización de la población dentro de la capital hacia las áreas perimetrales crea lo que comúnmente se conoce en las grandes ciudades como dormitorios externos, ciudades satélites dormitorios. Buenas tardes, su orden. Buenas tardes. Es para decir algo, por favor. Diga. Sí, es para que ustedes puedan hacer un llamado, ya que todo el mundo lo está viendo, para ver qué pasa en el sector de Gasco. Es que esto parece un arbolito de Navidad desde allí. Como todo el mundo lo está mirando, a ver si ustedes pueden hacer algo. Ok, vamos a tomar esta última llamada. Buenas tardes a su orden. Buenas tardes a su orden. Muy buenas. Sí, diga. Muy buenas tardes a su orden del que devuelve el puro. Sí, diga. Vamos a ver este año a la luna de luna. Si se va a hacer más, le parece que no se va a hacer más. Alex, ¿una exhortación al pueblo dominicano? Sí, déjame responderle. Óyeme, no doce. Lo que le dieran. Ok. Si hace más que Leonel, déjole cincuenta. Ahora, si puede hacer lo que hizo Leonel, o más, déjole cincuenta, porque eso es lo que queremos de dominicano. Claro, claro. A la señora que llamó también para darle una respuesta, que en cuanto al gas, ella hizo una pregunta en cuanto al gas. Sí. Se nos fue el tiempo ya. Es muy importante. Alexi, ha sido un placer tenerlo a usted aquí en nuestro programa La Hora de la Verdad. Señores, será pues hasta el próximo domingo, cuando estaremos nuevamente con ustedes para traerle un programa más de La Hora de la Verdad. Hasta la próxima. La Hora de la Verdad Muy pronto, algo nuevo va a suceder por aquí, por Cinevisión, Canal 19, desde 1978, haciendo televisión. Dentro de poco, esa vieja no va a servir para nada. La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad.